Bienvenido a la nueva Naxos Music Library, la mejor herramienta del mundo para la música clásica. Descubre 2.300.000 pistas de música clásica de 1.000 sellos discográficos, incluyendo los más importantes sellos independientes, las principales disqueras y también esos sellos que ofrecen un repertorio de música poco conocido. Haz clic en Reproducir en cualquier página del álbum para empezar a escuchar. Añade nuevas pistas a tu lista de reproducción sin interrumpir la música. Guarda tus pistas favoritas o álbum completo para un fácil acceso en el futuro. Ve las ilustraciones del álbum y lee detalles sobre las grabaciones, incluyendo la imagen de la contraportada y el folleto completo. Incluso puedes descargarlos e imprimirlos para una futura referencia. Ve videos relacionados con las grabaciones seleccionadas. Hay muchos más detalles que se pueden encontrar para cada obra, incluyendo una visión general de las grabaciones disponibles. La Naxus Music Library ofrece listas de reproducción curadas por especialistas y listas de reproducción temáticas que son de fácil creación y edición. Ya sea que estés preparando una tarea para tu clase, un concierto o simplemente escuchar para tu deleite. La búsqueda por palabras claves es la forma más rápida de encontrar cualquier grabación en la colección. Y para obtener resultados más específicos, la búsqueda avanzada te da 13 criterios de búsquedas diferentes. Con un catálogo tan grande, esto puede ser de gran ayuda. Consultá las últimas adiciones a la Naxus Music Library en la sección de Noticias y Novedades. La página se actualiza diariamente agregando en promedio 50 álbumes cada día. Sumérgete en las obras de un compositor en particular y lee su biografía y busca las grabaciones de un artista específico. Explora el catálogo de un sello individual o navega por una categoría específica como ópera, música coral o concierto. La Naxus Music Library es mucho más que un servicio de streaming. También hay un diccionario de música interactivo con notaciones y ejemplos. Una sección de Musicología y ejercicios para el entrenamiento auditivo. No te pierdas los análisis de obras en profundidad, las visitas guiadas por los distintos periodos de la música clásica y las guías de estudios para planes educativos como el GCSE del Reino Unido y el currículum de música que va desde el kinder hasta el doceavo grado en Estados Unidos o para exámenes internacionales como el IB y el BTS. La sección Junior de la Naxus Music Library introduce a los oyentes más jóvenes al mundo de la música clásica. La sección de Recursos se complementa con nuestra colección de sinopsis de libretos de ópera, así como una útil guía de pronunciación de los nombres de los compositores, artistas y también de términos musicales. La Naxus Music Library está optimizada para instituciones educativas. Está diseñada para el uso simultáneo de varios usuarios con una sola suscripción institucional, desde los cinco usuarios básicos hasta el acceso ilimitado dependiendo de la suscripción. La Naxus Music Library viene con dos niveles de calidad de sonido, estándar y premium. La Naxus Music Library también cuenta con una gama de herramientas para los bibliotecarios y administradores, incluyendo los registros MARC, estadísticas de uso que son exportables y controles de accesos avanzados. Nos enorgullece cumplir con los estrictos requisitos de accesibilidad al contenido web, lo que hace que la Naxus Music Library sea fácil de usar para personas con problemas de visión. No te pierdas las aplicaciones para Android e iOS y llévate contigo el poder de la Naxus Music Library donde estés. Echa un vistazo hoy mismo a la nueva y mejorada Naxus Music Library, contacta a tu bibliotecario sobre el acceso si aún no tienes una suscripción. Naxus Music Library, la mayor herramienta del mundo para la música clásica.